bueno vamos acá con un nuevo vídeo en esta ocasión de cocinar vamos a cocinar que ella vamos a preparar una sopa de mariscos comenzamos y ahí les mostramos la receta vamos a sofreír tantito tomate cebolla y chilito mire y chile ahí están las tres cosas como aquí verdad es rápido en el juego y rápido caliente es rápido pues para que estén las cosas así como esté de juego así es el calentamiento pues te llevo recuerden eso a quien le gusta la sopa van a querer anotense desde ya para apartarle su porción quien le gusta la sopita de mariscos digan yo levanten la mano y les guardamos por ahí una platadita con unas tortillitas recién caliente recién salida del comal lo dejamos sofreír aquí un momentito bueno ya está bien frito el tomate ahora vamos con el segundo paso que es de echar todos los ingredientes de vitamin회 donde lleva este camaraderíaeness el ingresor de secreto chatito y madrugues Miren, ahí están las jaibas. Miren, capito. Ahí se puede ver. Entonces dice Yesenia que se le da una media. Una media, media aquí. Y luego le agregamos el agua. Porque recuerden que el pescado es bien blandito. Sí, eso con poquito. Miren, ya están agarrando color con tantito los camaroncitos que están ahí. Ahí se ven. Entonces así tantito lo movemos y le agregamos el agua. Bueno, ahí le vamos a agregar el agüita. Bueno, pues ahí le vamos a agregar el agüita. Y lo dejamos un ratito, ¿verdad Yesenia? Sí, que caliente para echarle la sopa. Ah, bueno. Echamos otro poquito de agua. Bueno, está bien. Entonces lo dejamos aquí. Un momentito nada más y proseguimos. Bueno, entonces seguimos. Miren, ya ahí ya está. Ahora vamos a echar aquí olorcitos, orégano y yerno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para eso es, para bajarlos pues estamos aquí en mi cocina temporal, verdad que he hecho bajamos ya bájalo ya si alcanza, ahí ponga y pues ya ahora ahí estamos, que rico se ve ya está, bueno se nos tumbó un poquito ahí, pero miren así ha quedado la sopa la sopa verdad de mariscos así de que vamos a comer bueno ya estamos por acá, miren ya vamos a servir así ha quedado miren está bien buena la sopita ahí vamos a a compartirla con todos a comer ahí están los pescaditos por ahí tienen que andar nadando estoy metiendo la cuchara ahí porque con cuidado así vamos a ir sirviendo y bueno aquí vamos a dejar este video para no hacerlo tan largo ahí les mostramos la recepita verdad del día de ahora así es que que bueno diciendo todo muchas gracias por vernos y no se pierda el próximo video que va a estar más puente saludos y no se pierda y no se pierda y no se pierda el próximo video y no se pierda